Aprueba Cabildo de Isla Mujeres desincorporar diversos bienes tras cumplir su vida útil. Dentro del marco de la 31ª sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobada la desincorporación de diversos bienes propiedad del ayuntamiento tras haber cumplido su periodo de vida útil. Como parte de este acuerdo, se expuso ante el Cabildo Isleño que el destino de los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes de objeto público establecidos en el presente acuerdo sean destinados a los servicios públicos municipales. Dicha sesión tuvo lugar durante este martes en la Sala de Cabildos estando presentes la mayoría de los municipios y en la que se expuso que los bienes pasarán por el proceso de enajenación consiste en equipo de cómputo, mobiliario de oficina, parque vehicular y demás propiedad del municipio.